Era para Marilla, a pesar de la fatiga de algunos hombres, Uruguay domina. Yo sigo viendo que el partido requiere un refresco para De la Cruz. Uruguay es más, le falta profundidad en los últimos metros. Cordeamos los 20 minutos a complementaria. Allá levantará la pelota, por lo menos la colocó Nicolás de la Cruz. Ha colocado De la Cruz por la punta derecha. Unos 15, 18 metros en campo, al contrario. Al golpe de cabeza, Darwin Núñez. Al golpe de cabeza, Oliveira. Al golpe de cabeza, Lujo. Están los dos, Oliveira viene al centro. Taparon, viene... ¡Gol! El uruguayo, a rebote, Oliveira, el zaguero. Matías Oliveira, el zaguero. Allá protesta el equipo norteamericano. Al zaguero Richard dio rebote equivocado el portero Turner. Arco de la Astana, tomando como referencia el estadio septenario. Entró como exhalación, entró a 200 kilómetros por hora. El botijo, Oliveira, vino al centro, cabezazo. Da rebote el portero, entrando a la Ujo con Oliveira. Y logró colocar la pelota, tirada violentamente por parte del chico Oliveira. El zaguero compatriota pasó a ganar Uruguay. Habían cambiado radicalmente las cosas en la segunda parte. Faltaba esto, pragmatismo, donde ubicuidad, toma los rebotes. Cuando se está anulando el tanto uruguayo, ¿eh? Se está anulando por el VAR, el tanto uruguayo. Aparentemente coincidencia entre el juez del cancha y el juez del VAR. Colocó la pelota en el área como para sacar. Aparentemente offside de Oliveira, ¿eh? Puede haber coincidencia y puede seguir el partido 0 a 0. Barraquean. Sí, da la sensación que sí, lamentablemente. Cuando cabecea, están chequeando la jugada. Cuando cabecea, Ruan Araujo, la posición es muy fina. Pero una toma que muestra que aparentemente podría estar adelantado Matías Oliveira. Ahora, reitero, cuando parte el cabezazo Ruan Araujo y viene el rebote, la están revisando, están con el trazado de líneas. Vamos a ver, esperamos el trazado de líneas. No sabemos si está ganando Uruguay. No sabemos si está ganando el equipo compatriota. Pidieron 11 de Matías Oliveira. Hubo un centro de la Cruz. Se logró peinar la pelota y aparentemente por medio botín, por medio calzado deportivo, estaría inhabilitado. Habilitado el futbolista Oliveira que había entrado como instalación a un ritmo de vértigo. Por medio zapato, de pronto se anula el tanto del equipo uruguayo. De acuerdo a las macabras disposiciones de los últimos tiempos de quienes han destrozado a este fútbol, a este deporte que era hermoso, universal e igualitario. De pronto, por medio zapato, Carlos Barraquean, veremos. Sí, se está demorando, ¿no? Bueno, el gol fue a los 20 y estamos pisando los 23 minutos. Le siguen hablando al peruano Ortega del VAR. El VAR está integrado por el ecuatoriano Carlos Orbe y asistente del VAR, Brian Loaiza, también de Ecuador. Se está demorando el trazado de líneas que están tirando. Todavía no confirma si es o no gol de Oliveira. Colocó la pelota al portero de Tarnar para que sea un saque de venta. Cierta expectativa o gran expectativa si ustedes quieren. Vamos a ver si se marca el gol o no a favor del equipo uruguayo. No sale de la mitad de la cancha el juegue del partido. De pronto es una señal. Veremos. Y se da el gol. Gol uruguayo. Gol uruguayo. Gol uruguayo. Y bueno, está todo lo perverso de esta macabra intervención de Infantino y compañía del fútbol uruguayo sin que nadie, fútbol uruguayo y fútbol mundial, ¿no? Sin que nadie levantara la voz. Abrió el escoro de Oliveira. Todo lo que tuvimos que pasar para confirmar el tanto del equipo uruguayo. Parecía que medio zapato estaba o podía estar adelantado. El árbitro. Allá habló con la gente del VAR. El VAR autorizó el gol. Está ganando con gol de Maxi Oliveira el equipo compatriota por un tanto a cero. Contra Estados Unidos y contra la demora del perverso VAR. Y esto viene como consecuencia porque por el VAR y el chequeo de la jugada no hablamos justamente de los méritos que Uruguay había mejorado a partir de la media hora del primer tiempo. Que ya en el complemento lo estaba dominando a Estados Unidos. Que por izquierda con el circuito de Viño Oliveira lo dominaba. Llega por arriba Matías Oliveira pone la ventaja. Ahora Uruguay pasa como primero y termina con el sueño americano. ¡Colazo de Cololó! Segundo gol de Matías Oliveira en 22 juegos con la Celeste. ¡Ah, mitad! ¡Hacemos la mitad más fácil! Uruguay no equilibró. De los 25 en adelante dominó. Uruguay tiene en la sexta llegada clara el gol y el premio. El barancó como tenía que actuar. Zapato más, zapato menos, hizo justicia.